¡Aplausos! ... ... Para su desarrollo, la cinematografía necesita la creación de una compleja estructura que marca desde fábricas de película y marinaria hasta las nombres de exhibición. La conservación de la cinematografía debe partir de su carácter de medio de expresión y considera su conmoción de industria como objetivos económicos a corto plazo y su complejidad y económica. Cuando mantiene plantas, me incorporaré a las banderas de Gonzalo de Córdoba. Gonzalo de Córdoba. Segura de mi plan capital. Ninguno podemos olvidar a la hija más querida nuestra reina Isabel. La término de deterioro del negativo, auténtico manuscrito original de la película, supone un daño irreparable para la conservación. Se han desarrollado sistemas para eliminar o reducir estos riesgos. Un negativo original, nuevo o bien conservado, puede ser duplicado en una copia positiva especial, denominada duplicado positivo o interpositivo. De la que es posible obtener duplicados negativos o internegativos perfectamente válidos para el tiraje de las copias de exhibición. Buenos días de nuevo. Antes de todo, quería dar las gracias a la organización, a Alfredo, a Ricardo, a Silvio. Gracias a Silvio, a Jaime. Estamos aquí tanto nieves como yo porque nos conocimos en marzo en la UASLP de San Luis Potosí. Y bueno, tuvimos la suerte de que se acercara a presentarse e a invitarlos a venir aquí. Con ese criterio y esa filosofía que hay en esta universidad, que no conocí. Había estado en Puebla ya una vez, pero con muy poco tiempo. Ahora estamos conociendo cosas impresionantes, ¿no? Casi lo míticas, ¿no? Esto de que sientes tanto donde estás, ¿no? Te afecta tanto lo que ves y lo que escuchas, ¿no? Creo que incluso hasta te reproducen los sueños, que también es el inconsciente y que también es vida. Y dormimos tranquilos, como decía mucho el otro día, ¿no? Podemos dormir con la conciencia tranquila, sobre todo estando en este lugar, ¿no? Bueno, hablaba del equipo porque a mí me ha sorprendido muy gratamente la filosofía de esta universidad en el ámbito de las bibliotecas. Yo he estado en muchos congresos, jornadas, he viajado bastante y me ha sorprendido que unas jornadas que son académicas. Lo académico no tiene por qué ser serio ni triste ni súper conceptual, ¿no? Puede ser muy divertido y detenido, como lo estamos planteando, ¿no? Y muy cercano, muy atractivo. Y, bueno, yo me he encontrado que ayer que ayer esto no lo había vivido nunca, ¿no? Y que incluso las personas que estaban ayer de esa manera tan festiva, tanto el ponente de la... del... del... de mirar el zapata, ¿no? De la... ¿eh? Cuentacuentos, ¿sabes? Como también el cuentacuentos y incluso el soma, ¿no? Que tenía también su... su mucho interés, ¿no? Porque quizá es... Sí, es interesante porque la... Desde que estoy aquí y hablo con el equipo organizador, ¿no? Y, además, con todas las personas que han venido al taller, he impartido el martes y el miércoles, ¿no? 20 personas responsables de... de, bueno, de unidades, ¿no? De secciones de... de la Dirección General de Bibliotecas, de la PGB. La verdad es que el... me ha provocado sorpresa agradable, ¿no? Porque se trata de... que las bibliotecas también salgan fuera, ¿no? ¿Eh? Que le diga la gente a las bibliotecas, pero que la... el bibliotecólogo y personal correspondiente también es en la calle, ¿no? También... también se acerca a la calle, ¿no? O también tenga mentalidad de calle, mentalidad de ciudadano, de... de usuario, como también es, ¿no? Y, claro, traer a un... una persona... como era el doctor médico, contando... hablando de... 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 de cómo sentirse uno bien con la autoestima alta y con las crisis intentando superarlas o ya... sobrellevarlas, eso tiene que ver para que trabajemos bien, para que nos comuniquemos bien y para que proyectemos lo bueno que tiene la persona, ¿no? Lo bueno y lo básico que tenemos, ¿no? Que todo eso es bueno. Y... 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 y bueno... incluso yo creo que le gustó a él este ambiente, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo. O sea, normalmente un artista tiene un horario y cuando llega esto se termina y punto, ¿no? Y... 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 esto, porque estamos hablando aquí y todos los ponentes coincidimos. Esto es otra cosa interesante, ¿no? Porque todo es complementario, hay una complementariedad impresionante de todo lo que estamos diciendo aquí, y si fuera más días, igual, ¿no? De desarrollar ese aspecto del individuo, en este caso el bibliotecólogo, humano, cercano, y yo diría también que amplio culturalmente. Es decir, el conocimiento no está solo en la biblioteca. Hay mucho conocimiento en la biblioteca, pero en la universidad no está todo el conocimiento. Ahí se habla de todo. Por lo tanto, para que lo que proyecte, lo que pueda ayudar y asesorar tanto a nivel docente como a nivel de investigación, que es el nuevo papel del bibliotecólogo, comunicador, tiene que conocer, o sea, tiene que tener un horizonte amplio en lecturas, se está hablando de lecturas, hay que leer, hay que escribir, hay que ver muchas cosas, hay que dialogar, hay que hablar, hay que debatir, un poco de todo, o sea, tener un poco de conocimiento de todo, ¿no? Porque eso siempre ayuda, ayuda al usuario a aconsejarle lo que mejor, lo que necesita. Otros modos, valor agregado. El mismo complejo cultural en el que estamos, donde hay de todo. Hay una biblioteca virtual que nos van a enseñar hoy, ¿no? Que de eso vamos a hablar muchísimo, porque claro, mi formación, mi experiencia es añadir un poquito más, otro paso más, a lo que hasta ahora se ha dicho. Y también están en ese ámbito trabajando, que es lo audiovisual y los multimedios, que dicen ustedes, ¿no? Los multimedios. Que ahí hay que dar otro paso. Porque sí, hay videos, hay DVDs, pero, y producen algo de información audiovisual, pero hay que producir más. ¿Por qué hay que producir más como comunicadores que son? Hay que producir y dar a conocer y disfrutir a través de los medios. La biblioteca es un medio de comunicación, ahora más que nunca, un medio de comunicación, se ha dicho también aquí, no es un ámbito cerrado, pasivo, al revés, todo lo contrario. En eso coincidimos todos y todos ustedes, ¿no? Es un medio que se mueve vivo, que se preocupa, que conoce, conocedor. Nuevo rol, ya lo decíamos, ¿no? Porque para aconsejar y asesorar bien al docente o al académico, hay que ser también docente, hay que ser también investigador, y eso se hace en las bibliotecas, se acaba de hacer también hace un momentito. Hay que desarrollar nuevas estrategias o ampliar la estrategia. Ahora el profesional de la sociedad red se llama multimedia, periodista multimedia, comunicador multimedia, ¿por qué? Porque todos los soportes, ahora mismo tenemos un soporte electrónico único, que es la red, donde hay distintos formatos, texto, audio, video, imagen fija, y la red se lee con otra mentalidad, no es secuencial, esto ya no es analógico, es asociativo, que a veces eso crea problemas porque se hace hiper, se hiper navega, y a veces no sabes ni dónde estás, no te pierdes, por lo que hay que tener mucho cuidado con toda tal cantidad de información, que es otra cosa, hacia lo cual hay que desarrollar otras estrategias. Bien, entonces la idea que hemos, les voy a resumir lo que hemos visto en el taller, porque es tanto en el taller de la doctora Nieves, que están muy relacionados, que está todo relacionado porque lo que se dice en un taller o en otro tiene relación, igual que en lo que se dice aquí, hay complementariedad, y me he sido dando cuenta de que eso yo creo que lo va a paliar la red social, la sociedad red, es que imposiblemente estamos repitiendo cosas, no en nuestro caso, pero estamos haciendo trabajos complicados, que llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho conocimiento, y a lo mejor lo estamos haciendo parecido en distintos sitios del mundo y de los estados y de los países y de España. Y entonces la idea que yo traigo, que la tienen ustedes también, pero hay que ponerse a ella, entre todos, es otro tema, entre todos, porque no supera la tecnología, no supera. ya para decidir con qué software voy a trabajar, con qué versión, y con qué plataforma, y con qué CMS, y con qué gestor, y con qué navegador, ya es complicado, pues imagínense, ¿no? y está todo en evolución permanente, por lo tanto, hay que poner un orden y hay que trabajar entre todos, interconectando, interrelacionando, publicando fondos contenidos, fondos documentales, pertinentes, por supuesto, bien estudiados, hacia, lo que se ha citado antes, bienes, en 3.0, hacia la web semántica, y bueno, ya conocemos, porque el 2.0 lo estamos conociendo y lo estamos utilizando, y preguntaban antes a mí, ¿pero podemos disponer de todas esas herramientas gratuitas? Gratuitas, y atractivas, de manejar y de conocer, que dan trabajo, que es el tema que a veces tienen los docentes, ¿no? Es que qué trabajo nos va a dar el campus virtual, ahora tenemos que atender personalizadamente, uno por uno, a todos los estudiantes y contestar a los correos, pero es que el campus virtual sirve para bastantes más cosas, no solamente para los correos, sino para colocar materiales didácticos, educativos, o multimedia, si es posible, y esa es otra de las propuestas que hemos planteado en el taller, producción de materiales educativos, destinados a todos, a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores, al ciudadano de la calle, pues toda la universidad está abierta a la calle, aquí todo lo que me han dicho es gratuito, prácticamente todo, imagínense, es la gratuidad, ¿no? Eso alcanza mucho, ¿no? Entonces se trata de producir, de formarse, también lo hemos visto en el taller, porque la tecnología es fácil utilizarla, es todo muy automatizado, es fácil de aprender, ¿eh? Y no es que esto en edad, tampoco, tampoco tengamos ese miedo que tenemos, que ya somos mayores, ¿no? Es que, bueno, tenemos, obviamente, la mentalidad actual, también puede influir tener alumnos que tengan 18, 19, 20 años, 21 y 22, ¿no? Bueno, puede influir, pero claro, para comunicar mejor también con esos estudiantes, esos usuarios, 2.0, hay que también ponerse al día, ¿no? porque es otro lenguaje, es otra manera de comunicar, y tampoco es tan complicado. Bien, por tanto, creo que es muy importante, yo quizá, a lo mejor, peco de que, yo pico de que, yo escribo periodismo también, entonces, claro, yo los medios de comunicación, por eso cogebo la biblioteca como tal medio de comunicación, porque tiene herramientas para comunicar en todos los sentidos y para producir y enseñar a recuperar información y también a difundirla, ¿eh? como ahora mismo se está haciendo, vamos a ver, esto mismo se está emitiendo ahora por el, por el bibliotele, que está en internet, según mis cálculos, poblamos la tierra, habitamos la tierra como 7.000, ¿no? aproximadamente, 7.000 millones de habitantes y usuarios de internet, me puedo equivocar porque es, es incontable, es continuamente entrando internautas y, 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 reduciendo la brecha digital, habrá 3.000 millones, más o menos, más o menos, casi la mitad, o sea que el 50% ya utiliza las redes, habría que ver cómo, en qué niveles y con qué experiencia ¿eh? Pero claro, eso es una llamada de atención muy importante porque no nos podemos sustraer a las redes, al revés, pues tenemos que introducir cada vez más en ellas para utilizar sus, sus pros en el telecontras, ¿no? Anoche en el lunes se fue la luz y se cortó internet, ¿qué haces? Se nos va la luz aquí, se abro unas baterías, supongo, seguro, como los bancos, que se cuelga el lunes, ¿y qué hacemos? Hay que tener todo eso en cuenta, por eso lo analógico que lo apuntaba también José Martínez Arrillano antes, 15 años, seguiremos leyendo aquí, es un placer leer un libro y incluso se decía también ayer subrayarlo, puede ser un placer, o como mínimo fotocopiarlo, es papel, para subrayarlo, por tanto, hay que trabajarse, lo he hecho también repetidas veces aquí, esto en otros días, simultáneamente con ambos soportes, ¿no? Con lo impreso y con lo electrónico en todas sus facetas. Entonces, la idea que yo propongo es que se haga más audiovisual, porque tenemos en el propio sistema de bibliotecas, que forma parte de esa apertura, de esa mentalidad abierta, a llegar a muchos sitios, a ser valor agregado ese new look que necesitamos el ámbito, el área de la bibliotecología y de la documentación, el new look, el vendernos más y mejor, porque somos profesionales que conocemos y que sabemos analizar la información hasta el punto de que la convertimos en documentación, información documentada, información documental. Toda la información no vale en nuestro entorno, hay que documentarla, catalogarla, clasificarla, bien. Pues todo eso en la red, usted ya lo hace, se está haciendo, se está haciendo en la luz, pero hay que hacerlo todavía más, o con sistemas que mejoren todavía más esa producción que ustedes hacen. En la idea de, que es la idea final que traigo aquí, que es poner en marcha, si lo consideran conveniente, oportuno, necesario, una red de redes que podíamos llamar Redocon, red de documentación en medios de comunicación, entendida, entendiendo también como medio de comunicación, la biblioteca, el archivo, el centro de documentación, la universidad, el usuario, todo es 2.0 ahora mismo, es medio, el medio de comunicación supone un paso más además, ese 2.0 que es poder colaborar, es decir, interactividad de verdad, la interactividad verdadera es esa, el poder decir una cosa y que te conteste, y que haya un diálogo, ese es el concepto verdadero de interactividad, que digas y te conteste, que haya un debate, un coloquio, en tiempo real, además, en tiempo real, que es otra de las propuestas que hemos hecho en el taller, en tiempo real, es decir, y gusta trabajar con streaming, con servidores de streaming, de stream, que dicen aquí, servidores de streaming, que lo hay, que lo hay en la universidad, porque también hay una televisión universitaria, ¿no? Aquí estamos hablando del ámbito concreto del sistema de bibliotecas de aquí, ¿bien? y de ustedes, porque todo lo que se está plantando también es una interrelación vía web, de modo intranet, depende de qué información se quiera consultar, utilizar, producir, pero puede ser una información que solamente interese o sea conveniente que la utilicen las personas que trabajan en el ámbito de la biblioteca y también que esté en abierto, ¿no?, en internet. Por tanto, habría que dotar a ese ámbito que ya existe, audiovisual, pero que puede ser también más multimedio, por lo menos proponerlo, ¿no?, que se produzca más, que intervengan los servicios, las unidades de información haciendo producciones, siguiendo guiones, generando contenidos que en realidad es la sustancia gris, gris en el sentido de la buena y lo valioso y lo caro de hacer, los contenidos, los contenidos, porque se están llegando a acuerdos de responsabilización y financiación con empresas que tienen hardware y software, pero no tienen contenidos, como Google, ¿no?, con la digitalización de los libros de las bibliotecas, como en España, aquí en México también, un cambio en especie, incluso para la valorización de estas jornadas, porque todo el mundo se aprovecha, en ese sentido, bien, ¿no?, porque, bueno, se pueden ver las jornadas y se dan a conocer muchas cosas, ¿no?, bien, producir, escribir guiones, hacer programas, hacer programas en radio, el streaming genera también radio, el podcast, que también se ha planteado, en tiempo real, porque eso es importante, esto se está transmitiendo en tiempo real, o sea, de manera asíncrona, no es un correo, no es un foro, eso es asíncrona, entonces, y si llega, no va a llegar a, difícil que llegue tantísimos millones de usuarios, pero, para que llegue a millones de usuarios, hay que realizar la labor de difundir, de informar, que también es muy importante, y no se hace, o quizá no se hace lo suficiente, igual que hay que, que hay que tener un contacto muy directo con el usuario, como también se ha venido diciendo, con la tipología de usuarios, atenderlos, mimarlos, estar pendiente de ellos, alimentarlos, y todo eso es lo que hemos tratado en el taller, les estoy haciendo un poco de resumen de todo lo que traigo ahí de diapositivas, que no te voy a dar tiempo de láminas a verlo, porque hay poco tiempo, pero como se queda, se queda colmada del lugar, pues ya lo voy a animar, les estaba haciendo un resumen de todo lo que, lo que después de escuchar a los clientes anteriores, y de escucharles también a las 20 personas que han participado en el taller y de las intervenciones que tienen ustedes, pues un poco como conclusión, ¿no? Sobre formación, investigación, producción y difusión, todo accesible, todo publicado ahí, con proyección iberoamericana, o sea, 22 países, por lo tanto, bueno, y ya tenemos muchos contenidos, de España, de México, de Colombia, todos los viajes que vamos haciendo, pues nuestra dinámica de trabajo es así, pensando lo mismo, en que eso llega un momento en que todos se interrelacionen, de momento una propuesta sería Redocon 2.0, incluso 3.0, voy a dejar un poquito para más adelante el 3.0, que ya está trabajando con 3.0, cuando trabaja con categorías y con formosoronías y con nubes de etiquetas, como hemos visto antes, en eso ya es 3.0, son los inicios, ¿no? Es la antesala, ¿no? Y la buena semántica es el tesauro universal. Imagínense que la red tiene un tesauro que ahí se está trabajando, hay bibliotecas digitales mundiales, hay fonotecas mundiales, en esa línea. Entonces, como digo, el redocon sería eso, ¿no? En este caso, México, o estados mexicanos, diráse que México es un estado y Puebla es otro estado. En España, para nosotros México es todo, pero cuando uno viene aquí, pues sale del error. Porque una cosa es México y otra cosa es Puebla. Entonces, se podría empezar con redocon 2.0, ligas, a todo lo que interese, que muchísimo. Porque en la red hay muchísimas cosas, pero la idea, además, sobre todo en nuestro ámbito, es en un único sitio integrar todo. Todo lo relacionado o muchas cosas buenas, todo lo que no puede ser, porque eso es muy complicado, pero hacer una buena, sistematización a base de herramientas con blog, o con wikis, o con canales, como esto, esto es un canal web de Google, o sea, con tecnología de internet, lo que se comentaba también antes, y meterlo ahí y estructurarlo bien, e ir publicando y tener un enlace, una interrelación con las distintas bibliotecas de los distintos estados. Así se ha estructurado redocon. Nosotros estamos trabajando de dos maneras, con software libre, empezamos con Joomla, y estamos trabajando también con SharePoint 2010, que ya sé que eso es de pago. Estamos trabajando con Lovesant, para ver, simultáneamente, con las dos plataformas. Incluso la plataforma que tienen ustedes aquí en la Dirección de Innovación Educativa, que hace la televisión, también puede ser una plataforma de formación virtual, que eso es un tema que hay que atender, la virtualidad en cuanto a formación, la semipresencialidad, pero también la virtualidad pura y urbana, que también es interesante. Trabajamos con dos CMS, con dos personas de contenidos, porque estamos siempre experimentando, probando, a ver qué es mejor, qué es mejor. También es verdad, aunque sea de pago, en las universidades, como ustedes bien saben, hay licencias que son mucho más baratas. También trabajamos con BlackWare, con Moodle, trabajamos con distintas plataformas, pero las licencias son muy baratas. Y tenemos un hoste virtual que hemos, en el centro de datos de nuestra universidad, con streaming, para trabajar con multimedia. No sé, con lo de tiempo, pero fíjense, como si íbamos así con las ilustraciones. Bueno, ahí está todo, como tienen el PowerPoint. Ah, es muy interesante esto, comentarán nombrar coordinadores para publicación de contenidos por estados y países. Coordinadores. Coordinadores, es decir, quién se ocupa de controlar una especie de webmaster si les interesara formar parte de esa red que puede tener las deformaciones, ¿no? O sea, una especie de mapa mental, de mapa conceptual, que es otra cosa que en el taller lo primero, la primera conclusión que hemos tenido es generar por los propios participantes del taller un mapa conceptual, de que es el sistema de bibliotecas, con todas sus unidades, que creo recordar que eran 66 o 70 bibliotecas. La idea es partir a trabajar a partir de ese mapa e ir desarrollando cosas que se están haciendo. Pues nombrar a alguien o algunos responsables que se ocupe de subir cosas a la red, ya no, ya en el bibliotec, en una persona, pero bueno, ya que es más, no se me olvide, yo plantearía, y ya pasamos a ver ilustraciones, yo plantearía que si se lleva a cabo, si se amplía el trabajo multimedia, que incluso se agotara a ese, a ese sistema de bibliotecas en un ámbito incluso de servicio de documentación multimedia, servicio de documentación multimedia, es decir, con más prerrogativas, como ampliación de más posibilidades donde participen todos con un orden, con una dirección, una coordinación. Es decir, eso que están haciendo aquí que nos entrevistan, aquí, o cosas que nos, se nos mostraron ayer, ¿no? Eso está muy bien, sin duda, está muy bien, ¿no? Es una manera de producir y de disfrutir, pero ampliarlo mucho más, claro, de diversos ámbitos de la universidad. Bien, ya he comentado todo esto, mapa conceptual, bibliotele, seguidores de streaming, podría utilizar un servicio de documentación de universidad multimedia, bueno, a través de que estudiarlo, presencia ampliada, protección exterior, todo esto son características del ámbito en el que estamos presentando esto. ¿Se podría proporcionar una red social propiedad de sistemas de bibliotecas? Bueno, también se pueden dirigir trabajos de investigación, incluso, bueno, de síl de maestría, de síl de doctorado, de doctorado, de doctorado, según todo esto que estamos viendo, ¿no? Este es el mapa conceptual con todos los ámbitos de las bibliotecas. Fíjense, venimos a lo mismo, el archivo, el sistema es el eje de todo, como los medios de comunicación. Eso son, así funciona una televisión, por ejemplo, os hagáis una idea. El archivo digital es el centro de todo y todas las unidades de producción de informativos, etcétera, consultan por intranet todo lo digital que necesiten para producir sus programas. pues algo así se ha planteado y de otras cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, ya es una plantilla para empezar a trabajar, ¿no? Y para desarrollar esa especie como de árbol genealógico que es lo que nos cuenta un mapa, también un mapa mental. Bueno, la UAP, creo que dentro de un rato se va a presentar una nueva página, por lo tanto, yo he utilizado páginas, quizá yo, un poco antiguas, pero bueno, aquí está toda el Biblio TV, está la radio, está la televisión de la universidad y está lo que se está grabando aquí, ayer tomé una imagen y no se ve de algo que se ha grabado aquí ayer por internet y bueno, y el debate es esto, ¿no? Lo que acabo de comentar, hablemos sobre ello, no hay tiempo aquí pero bueno, piénsenlo, propongamos toda esa interdisciplinariedad y esa complementariedad de todo esto que estamos diciendo, y de muchas más cosas que se podrían decir o que se han dicho, también en sus lugares de sus bibliotecas y veamos, hay una especie de algo muy conjunto, bien hecho y bien pensado y bien planteado, creo que el director y su equipo tienen una facilidad impresionante de pensar en cosas muy útiles, muy prácticas y muy atractivas, ¿no? Es una propuesta que nos hacía que agradeciense, en febrero fíjese por qué que da importancia a lo de en línea en tiempo real o no real, pero que esté en línea y es que en febrero salió una noticia de que en el 2013, aunque ya, se van a subir satélites para que Internet llegue para contrarrestar la brecha digital, Internet llegue de manera incluso gratuita a todos los continentes. Eso está ya aprobado, está en marcha, el Astra y la ONU, y Google, bueno, están metidos, Astra y Google, Google, están metidos en ello, con unas, bueno, en barro costa mucho dinero, 880 millones de euros, imagínense, porque se van a ser que son pesos, pero bueno, está ahí la propuesta. Esto de arrancar, esto de empezar, recuerdo lo que les digo, planteemos una red de redes, que hay redes, pero subir más contenidos y que están interconectadas, que hay muchas redes, y hay de bibliotecas, pero están interconectadas, hay algo muy interrelacionado de todas ellas, no lo sé, creo que no. Biblioteca Digital Montial tiene un enlace, por cierto, ustedes aquí. La de biblioteca y fonoteca digital universal, África. Y todo lo que, y los materiales nuevos, el grafeno, van a desaparecer, los chiles, el internet, hay elementos nuevos que superan ya, que caben mucho más, ya hay pendrive de 32 gigas por 40 euros, 32 gigas, así de pequeñito, no sé cómo lo lleva todo esto, ¿no? Los Samsung Galaxy, sí, por aquí hay iPad, por ahí, ¿no? Con el teléfono incorporado por fin tenemos el tablet, la tableta, el terminal que tiene de todo, todo, lo tiene todo ya, todo, el teléfono, todo, todo, y tiene, con Apple, posibilidad de, se fija también de realidad alimentada, está todo, canales, está todo integrado ahí, así están los niños y los chicos jóvenes, yo creo que están bien alucinados con esto, y nosotros también, porque es una herramienta, pues también, y en México igual se han agotado, la primera tabla mexicana agotada, esto es de febrero, de marzo, la realidad aumentada, el hecho de que vas con tu móvil, con tu celular, una biblioteca, lo que hay dentro, o reconocimiento de voz, que le pasas un código de barras, o dices, en cine digital, y te aparece todo un listado de todo lo que hay en Google, o Google, o Google, imagínese, lo que es eso, ¿no? ¿cómo utilizar todo eso en la biblioteca? Pensando en los usuarios, nosotros, y en los usuarios, ¿eh? Y todo lo que hay en México, de canales y PTV, está todo, hay muchas cosas, pero no están juntas, no están integradas, no se trata, el redocón, o la red que sea, de poner un enlace a cada uno de los sitios, no acabaremos nunca, hay que poner sitios que, integradores, que estén todos los periodicos, todas las revistas, que los hay ya, pero de todo Puebla, o de todos los estados de México, de todo el país, y eso se puede hacer en nuestro ámbito, bueno, muchas más cosas, voy muy deprisa, voy a hacer visión de México, importante, las redes iberoamericanas, estuve en un congreso en Burgos en este año, en febrero, en marzo, redes iberoamericanas, el primer congreso que había de redes, en España, por lo menos, ¿no? Y además con Yoni, con esta mujer que está prohibida en Cuba, Ya saben, las redes sociales iberoamericanas, igual que hacemos interconexión de redes, con la interconexión de bibliotecas, o de ámbitos bibliotecarios, o bibliotecológicos, ¿no? Están estos Redocon 2.0, como ven, están en todos los países, están a la izquierda, el mapa conceptual, también un mapa conceptual, tipo el que acaban de ver, que se ha generado aquí en el taller, también para Redocon, un mapa conceptual, con todos los países, con las redes a la derecha, que también está presente en Redocon, es decir, todo lo que dice en Redocon, el canal, que se llama por medio de Redocon, un blog, todo lo que hay, está presente en Facebook, y en YouTube, y en otras redes, también más científicas, ¿no? Menos pobladas, pero, esta es la tesis que les he comentado, que ya se ha planteado, modelo de redes, de bibliotecas universitarias, para pensar en la UASDP, bueno, es de toda la parte de arriba, que ese sería el planteamiento de esa tesis, ¿no? Que por cierto, la tesis la tenemos grabada, ahora la vamos a ver, vamos a ver un trocito, desde la defensa de la tesis, por parte del doctorando mexicano, ante el tribunal, haciendo observaciones, explicando, presentando su investigación, grabado, claro, imagínense, está eso ahí colgado desde el año 2009, y hay 12 tesis doctorales de mexicanos, de mexicanos, precisamente de doctorados mexicanos, pues que imaginen, no solamente tesis doctorales, imagínense las grabaciones que se pueden hacer, de talleres, de piensa, infinidad de cosas, o hacer montajes de cosas, como materiales educativos, tanto para docentes, tanto para ustedes mismos, como para el resto de usuarios, de todos somos usuarios, o un proyecto de investigación, estamos ahora mismo en el CUI, de lo que estamos trabajando en ello, con cuatro universidades, la UNAM y tres españolas, a raíz de esos seminarios hispano-mexicanos que hemos comentado antes, que venimos haciendo hace ocho años, ya nueve, porque eso trae consecuencias, proyectos de investigación, que lo mismo que planteaba tú, esto puede generar proyectos, al menos plantearlos, usuarios 2.0 de información audiovisual y textual, yo hay una mayoría de Redocono, yo planteo que también hay un usuario de Redocono, de redes, no sé qué ha pasado, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, bueno, miren, ya estamos sobre el Redocono, por lo siento, muy rápido, cinco minutos, cinco minutos, voy rapidísimo, todo esto me interro a Redocono, portales, canales, esto es un portal de cine, se ha hecho con Joomla, con código abierto, estamos a 11.000 kilómetros de distancia, porque esto está en el servidor de la Complutense, imagínense, no sé, se tendría que oír, no sé, antes se ha oído, porque hemos hecho pruebas, entonces, entonces, está el documento entero, junio 2009, con los créditos, que lo ha hecho, que lo ha producido, este es el canal, que tiene la red, que sería el del Biblio TV, que tienen ustedes aquí, ¿no? todo el tribunal, las dos horas de duración, el doctorado está aquí a la izquierda, ellos presentan el acto, si le puede dar un poquito de clic, para que avance, hay que hacer la edición, aquí creo que están trabajando con Vedas, un médico profesional, el doctorado, haciendo su presentación de media hora, de San Luis, aquí hay un resumen, porque ya es doctor, es decir, esto que estamos viendo, ya siendo doctor, en aquel momento no lo era, porque tenía que pasar el último examen, porque es un examen, hay un tribunal, a partir de ahí un doctor, ya puede crear todavía más ciencia, por lo menos está facultado, según esto, y bueno, esto es el compromedia, podríamos entrar aquí, podríamos entrar en el canal, que tiene 500 vídeos ahora mismo, o sea que es cuestión de ir ampliando, bueno, esto siento que no se pueda oír, pero si lo ven ustedes con más tranquilidad, porque está en las transparencias, en las láminas del PowerPoint, pues lo verán con más información, bueno, muchas gracias por todo, y gracias por su atención. Si tienen las preguntas para el doctor López Lélez, por favor, se las hace pasar al frente. Bueno, Alfonso, yo te quiero confesar algo, en el 2007 que nació Compromedio, fue un, estuvo muy de cerca con el surgimiento de la Compromedio, y fue un proyecto inspiracional para nosotros, para crear Biblio TV, entonces de verdad, quiero agradecerte, a muchos años de distancia, la gratitud de habernos aportado, la creación de Biblio, Biblio TV, muchas gracias. Bueno, eso en realidad fue, claro, desde el 2007, empezamos a plantear el canal, ¿no?, porque ese servicio de documentación multimedia, que he comentado antes, que se creó en el año 93, pues casi a raíz de las exposiciones universales, de Sevilla y de Barcelona, que cuando hay una exposición universal, ahí se junta, toda la tecnología que hay a nivel mundial, ¿no?, entonces ahí, pensamos, ¿por qué lo creamos en el, en nuestro departamento de biblioteconomía, que llamamos allí documentación, una sección donde, bueno, trabajemos con las últimas tecnologías que vayan apareciendo, ¿no?, y hay un seguimiento desde entonces, ¿no?, entonces, bueno, pues fuimos creando, como han visto por ilustraciones, todo lo que han visto en Redocon, claro, viene del servicio de documentación multimedia, ¿no?, está ya todo ahí integrado, ¿no?, creando portales, creando página web, la primera página de la Facultad de Gramos fue nuestro departamento, ¿no?, trabajamos también con el Gofer, o sea, el Gofer, el GoSai, eso es el paleolítico, ¿no?, de la red, impresionante, ¿no?, pero claro, entonces el proceso lo hemos ido conociendo, ¿no?, por lo tanto, bueno, lo hemos ido experimentando, ¿no?, y hemos ido creando portales, hemos ido a proyectos de investigación en la red, DVDs, hemos ido publicando, y todo lo que hemos ido publicando incluso fuera de línea, offline, lo hemos ido subiendo a la red, ¿eh?, a mí el copyright no me da tanto miedo, la propiedad intelectual, porque hay posibilidad de publicar y conseguir muchas cosas que tienen un copyright, pero puede haber posibilidades de llegar a acuerdos de publicación con los autores, incluso hay autores que ellos mismos ofrecen, pero claro, hay que moverse y buscarlo, ¿eh?, pero a mí eso no me da, no me crea problema, ¿eh?, además hay una polémica en España impresionante, una guerra, ¿eh?, con la Sociedad General de Autores de España, porque hay un canon digital excesivo, unas protestas impresionantes, incluso han hecho dimitir al director de la SGAE, que se llama, pues ha habido un movimiento de la Sociedad de Internautas en España impresionante, con una fuerza muy grande, ¿no?, por lo tanto, precisamente porque podía haber un chaval verdadero que las informaciones de la red. De hecho, en las bibliotecas públicas, lo que se cuelga, pues no tiene por qué pagarse, ¿no?, por lo menos lo que eran para muchas informaciones, ¿no?, y además la filosofía de aquí también es eso, mucha gratuidad y mucho contenido, si son cosas que haya que pagar, bueno, pues se separan, ¿no?, pero que haya mucho contenido accesible, ¿no?, y gratuito, ¿no? Bueno, pues a raíz del canal web que se presentó en la universidad, a raíz de eso se han creado 12 canales más parecidos, incluidos de la biblioteca de la Universidad Computers. Hay un canal también en la biblioteca, como el contenido se desahui, a raíz de ese canal y además mantienen el mismo formato de ficha, ¿no? Por tanto, bueno, es una idea que, no sé, que evoluciona, ¿no? Tenemos unas preguntas aquí. Al pensar en una red social vertical, ¿no se corre el riesgo de convertirse o terminar en una forma similar a la Internet invisible? Bueno, la Internet invisible, bueno, no grey net, ¿no? O sea, no la red de literatura gris, sino la invisible. La invisible. Pues no sé, también dependerá de quienes la configuren, ¿no? y de qué apoyo sale y de qué con qué objetivo se busca y qué se quiere conseguir con ello. Porque invisible ¿qué significa? Que no se ve. No se puede acceder a la Internet invisible. Se le denunció a la red académica. Ah, la red académica. Sí, a la que era la Internet académica. Ah, que no se podía acceder. Pero es que ahora todo está mucho más abierto, ¿no? Incluso, fíjese, también se habla del Google Plus y hay unos sistemas. No, abiertas, no, ya hablo abierto, yo digo totalmente abierto. Ahora, puede haber cosas abiertas y cosas cerradas, ¿no? Que me interesa que se conozcan porque son de uso interno y que son un poco más rufes de récord, ¿no? Pero, ¿por qué va a ser al revés si crece? Nacería con la idea de que llegue, de que llegue a la gente en el ámbito académico. No sé si contesto, pero vamos, no sé por... Habría que evitarlo como mínimo, ¿no? Que no se llegaran a ello o que desaparecieran. La siguiente pregunta, ¿de quién es la tarea de capacitar para desarrollar criterios de discriminación de la información? ¿De quién es? ¿Quién tendría la tarea de capacitar para desarrollar criterios de discriminación? Alcés, ayúdame, por favor. Ayúdame. Es importante la creación de un programa anual de capacitación donde se refuerzan mucho las habilidades básicas en el campo de la biotecología y por él también vemos la parte que ayer viste con este Shoma de la parte de la cultura. El Shoma, la verdad, sí me impresionó, es añadir elementos que hagan que esa formación del biotecólogo se amplíe, ¿no? Y que haciera incluso conceptos nuevos, ¿no? Que llegan más a la gente, ¿no? Porque ayer fue todo un éxito lo del Shoma, ¿no? ¿no?